Si lo dije a mi sobrino, aquí no se vaya más de su país Que la cosa no está buena, ya la miseria está acabando Se encuentro con un codema y la casita que dejo el papá la dejo el perro volando Y la semana pasada pues vino mi compadre y voy si aquí quedaba Me lo mataba ya, dije venía casi mi Ese fue un relevo de chichi, un compadre que vivía pa' allá que se lo dio pa' presumir ¡Canta, chomi! ¡Vente usted en tu casa! Si lo dije a mi sobrino, aquí no se vaya más de su país Que la cosa no está buena, ya la miseria está acabando El grupo con un codema y la casita que dejo el papá la dejo el perro volando Y la semana pasada pues vino mi compadre y voy si aquí quedaba Me lo mataba ya, dije venía casi mi Fue romero de chichi, un compadre que vivía pa' allá que se lo dio pa' presumir Un papelito recibí de mi sobrino y digo ¡Uh! Mi tinta se acabó, la miseria me agarró Mi tisigo y mi mujer, dos días sin comer Y con un colo vendí, ni la puerta con dandy Mis zapatos de Charol, eso fue lo que quedó Mis zapatitos de Charol, eso fue lo que quedó Perfi Ventura Llegó Quiquito El compresor Bueno están mis sonidos DJ Junior Miguel Navarrete Sonando yo mar El de las notas Agustín A Mácaras Me gusta esa vaina Y a Melfi Ventura también Junito ¡Sevilla! ¡Sevilla! Un papelito recibí de mi sobrino y digo Mi tinta se acabó, la miseria me agarró Mi tisigo y mi mujer, dos días sin comer Y con un colo vendí, ni la puerta con dandy Mis zapatos de Charol, eso fue lo que quedó Mis zapatitos de Charol, eso fue lo que quedó ¡Ai! 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 ¡Ey!